tab Ay v verdad, ya vale, el barrio Que bien te ves jugando esperancito Pero esto si acabo Ay, porque es el barrio que me hacen Ay Te lo voy a hacer Mi tapa, yo te lo voy a buscar Tienes que hagarte de la gana que yo tengo mi gallo Papá, yo venía pasando y esa pucha llora Y salió corriendo y dijo que iba a buscar a su papá y no iba a joder Ah, sí, fue a buscar al papá Tranquilo, que de él me encargo yo, ¿viste? ¡Papá, ya está! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Fue el papá! ¡Fue el que me pegó! ¡Sócrita a mi hijo! ¡Ángalo, Lula! ¡Aquí no le vuelvas otra vez! ¡Vuelve a dar mi presencia! ¡Vamos con esta verga, amigo! ¡Que este diablo te va a matar!